aquí con nuestro curso, con nuestro curso internacional de evaluación de suelo y me enorgullece en este momento poder presentar a nuestra siguiente ponente, a la doctora Rosa Pock, quien engalana obviamente este evento con el tema de la lámina delgada, delgada, de la lámina delgada a la toma de decisiones. La doctora, catedrática de edapología del Departamento del Medio Ambiente y Ciencias del Suelo de la Universidad de Lleida, es miembro activo de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo, es uno de los cinco representantes por Europa asesorando a científicos técnicos de la Alianza Mundial del Suelo ante los principales problemas hidráulicos a nivel mundial, editora en jefe del Spanish Journal of Soul Science y miembro del panel intergubernamental de suelos de la FAO, para el periodo que comprende entre el 2018 al 2021. Las líneas de investigación de la doctora son, micromorfología de suelos aplicada a la génesis de estos, la estructura, porosidad y georqueología, impacto del uso de la tierra en la estructura del suelo y almacenamiento de carbono. Y finalmente, rehabilitación de suelos afectados por minería. Además, doctora, aprovechamos este medio para felicitarla por su reciente nombramiento para ser miembro honorario de la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo. Le mandamos una felicitación, ocupamos este espacio para hacerle llegar a través de esta comisión, este gran logro de usted y de varios investigadores. Y pues bueno, me permito cederle el espacio, la palabra, para el comienzo de su ponencia. Nos puede compartir pantalla, doctora. Muchísimas gracias, Carmina. Espero que me oigan bien desde el otro lado del Atlántico, aquí a la vera del Mediterráneo. Les envío un saludo a todos. Estoy impresionada por el número de participantes en este curso y les felicito por la iniciativa y por el éxito del curso que permite, pues, en este tiempo tan turbulento de la pandemia, poder acceder a conocimientos y continuar con la formación y la sensibilización en la Ciencia del Suelo. O sea, que enhorabuena. Y muchas gracias por las felicitaciones. Espero que el trabajo que continúo haciendo sea merecedor del honor que me ha concedido la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo. Así será. Bien. Perdón, ¿hasta qué hora tengo de tiempo? ¿Hasta las 7? Hasta las 2. Bueno, a las 12.10 iniciaríamos con el receso. Entonces, los minutos que se quiera tomar si desea que se le hagan preguntas. Pero 12.10 culminamos con usted. De acuerdo. O sea, que son las 7 y 10 veces, en mi caso, porque ahora está ya atardeciendo y ya se pone el sol. Bien, pues, les voy a compartir pantalla, les voy a compartir pantalla de la presentación. Cuando Axel y otras personas organizadoras de este curso me contactaron para esta participación. Bien, acepté, pero en una hora, ¿qué voy a explicar? ¿No? O sea, normalmente los conocimientos o las decisiones que se pueden tomar a partir de láminas delgadas, del estudio de láminas delgadas de suelos y de micromorfología, pues son muchísimas y a muchos niveles. Por lo tanto, tuve que hacer como una selección, ¿no? O sea, la alternativa era o explicarles en una hora, pues, todo lo que sabía, pero así pequeño, que no hubiera entendido nada, o tomar dos o tres ejemplos y trabajarlos más a fondo. Y esto es lo que he decidido hacer. Bien, entonces, un momento que me voy a poner, ahora. Bien, pues, como les he comentado, yo trabajo en la Universidad de Lleida, esto está en Cataluña, en el nordeste de la península ibérica. Y bien, allí, pues, para que sepan un poco, tengan un poco de idea de cuál es el medio natural en el que nos movemos, el medio dáfico. Estamos en el Valle del Ebro, que es una zona árida, semiárida, con problemas de salinidad, con mucho yeso y muchos carbonatos. Pero, por otra parte, si nos vamos al norte de las montañas, al Pirineo, tenemos hasta suelos muy húmedos, con plomimetrías muy altas, y tenemos por soles, suelos con inoviación de arcilla, etcétera. O sea, tenemos una gran variedad de medios y de medios edáficos y un gradiente, digamos, muy acusado en cuanto a climas, materiales parentales y vegetación. Entonces, les digo, es un territorio pequeño, ¿no?, pero con bastante variabilidad. Entonces, debido a que el público, digamos, de este curso quizás no tiene, no es familiar con la técnica de la micromorfología de suelos, las primeras diapositivas las voy a dedicar a explicarles, pues, qué es la micromorfología de suelos, cómo se aborda un estudio micromorfológico, y entonces les voy a dar algunos ejemplos de toma de decisiones para génesis de suelos, evaluación de suelos y clasificación de suelos, un poco mezclado. Podría haber cogido más ejemplos, ejemplos, por ejemplo, en decisiones en evaluación de suelos, pero desde el punto de vista no agrícola, sino de construcción o de aplicaciones en arqueología, incluso, pero debido a la limitación de tiempo, pues, me voy a limitar a unos pocos ejemplos. Bien, ¿qué es la micromorfología? Para saber qué es la micromorfología tenemos que es que tener en cuenta que el suelo no es un objeto individual. Normalmente, pues, pensamos, ah, ¿el suelo es un perfil? Pues no, el suelo no es un perfil, el perfil es como una muestra, es solo una muestra, ¿no?, que tomamos como una cata, ¿no?, en diferentes puntos del paisaje para conocer el modelo en 3D de cómo se reparten los volúmenes a escala de paisaje. O sea, el suelo es un continuo de observación desde paisaje hasta escala microscópica. Aquí he puesto cuatro pasos, pero de hecho es continuo. Y el perfil, de hecho, es como una muestra, como una metodología que utilizamos para estudiar el suelo, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente en el campo, ¿qué hacemos? En el campo estudiamos el perfil. ¿Cómo estudiamos el paisaje? Pues mediante fotografías aéreas, mediante sensores remotos, mediante topográficos, modelos suelo-paisaje, ¿de acuerdo?, catenas, etcétera. Entonces, desde el campo hasta el nivel microscopio, que es de hecho donde ocurren la mayoría de los procesos heráficos, ocurre en escala microscópica, estos son los que estudiamos los micromorfólogos. Es decir, la organización del suelo a escala microscópica ocupamos, digamos, este sector de observación. Para tener una comprensión completa del suelo, necesitaríamos comprender los procesos que ocurren a todas las escalas. Entonces, tendríamos, digamos, una comprensión global de lo que es. Esto, claro, complica mucho, complica mucho el, o sea, la variabilidad espacial de los suelos es una de las disciplinas de la topología, que no existe en otras ciencias. Por ejemplo, en la botánica no existe el paso de una especie a otra. Bueno, sí, quizás a nivel evolutivo sí, pero aquí tenemos un manzano y aquí tenemos pues un pino y son distintos, ya está. Pero así como objeto, el suelo no existe. Bien, les quería remarcar primero esto. Entonces, ¿cómo se toman las muestras para micromorfología? Bien, esto es el último trabajo de campo que hice ahora en septiembre, que aún hacía calor. Entonces, tomamos bloques inalterados de suelo, indisturbados. En este caso es un LOES que está más o menos compactado y la mayoría de las veces nosotros que tenemos suelos bastante calizos o incluso arcillosos, podemos tomar bloques haciendo así como una escultura, ¿de acuerdo? Luego, pues lo limpiamos un poco, lo pulimos y ahora últimamente la manera que tengo de proteger las muestras es mediante film de cocina, o sea, film alimentario, le vas dando vueltas y vueltas y vueltas. Cuidado, que siempre hay que conservar cuál es la orientación vertical, ¿no? Con un marcador, pues le señalamos dónde está la parte superior para que no se pierda nunca. Entonces, le vamos dando vueltas y vueltas y al final se vuelve como semirrígido el envoltorio. Marcamos bien la flecha hacia arriba, la profundidad, identificamos las muestras, etcétera, y nos lo llevamos al laboratorio. Entonces, el laboratorio dejamos, o sea, a ver, esta clase no es para explicarles todo el proceso, pero les digo cuatro ideas, ¿no? Entonces, en el campo, en el laboratorio, ¿qué hacemos? Dejamos secar la muestra y la impregnamos con una resina, con una resina que es líquida, ¿no? Pero lleva un catalizador que se va polimerizando dentro de los poros porque necesitamos tener un material rígido que podamos cortar. Lo cortamos en lonchitas, ¿no? En rebanaditas y entonces estas rebanadas las aplanamos hasta tener láminas delgadas de suelos de 30 micrómetros, que es el grosor estándar. Este es el tamaño que utilizamos en nuestro laboratorio, que son de 5 por 13 centímetros, ¿de acuerdo? Pero, bien, si alguno de ustedes es geólogo, saben que en minarología, en petrografía, se utilizan laminitas más pequeñas. A nosotras estas pequeñas, bueno, a veces sí que las utilizas, pero como estamos, una de las características es la estructura, ¿no? Pues necesitamos láminas más grandes porque estas tan pequeñas, petrográficas, no reflejan, no pueden reflejar algunos elementos de estructura que son interesantes para nosotros. Entonces, estas láminas delgadas con el grosor estándar de 30 micrómetros, se utilizan así porque este es el grosor estándar del estudio de minerales y de rocas. Los cristalógrafos y los mineralogistas utilizan este grosor y entonces todas las características de los minerales, colores, relieve, leucroísmo, etcétera, están referidas a este grosor y, por lo tanto, nosotros hacemos las láminas del mismo grosor. Bien, pues ven que las láminas estas pues tienen una orientación, la parte vertical está aquí, normalmente la parte, o sea, utilizamos, o sea, que depende del objetivo del estudio, en este caso era para estudiar costras superficiales, pues se hacen apaisadas, pero otras veces se hacen verticales o bien cortes horizontales nos pueden interesar, pero normalmente son verticales. Bien, ¿cómo se estudian? Pues estudian, bueno, ¿por qué utilizamos, para qué utilizamos la micromorfología? La utilizaremos para identificar componentes, ¿no? Los componentes individuales, que bueno, en el campo sí vemos que es arenoso por el tacto, pero mirar un granito de arena a ver qué mineralogía es, pues es muy difícil, ¿no? O mirar las arcillas a ver cómo están, o los revestimientos que hablaremos ahora. No los cutanes. Pues bien, lo que nos permite la dafología, la micromorfología es determinar las relaciones espaciales y funcionales entre componentes, cosa que no obtenemos si tomamos la muestra, la metemos en una bolsa y destruimos la estructura. No podemos ver, cuando hacemos la textura en laboratorio, carbonatos, materia orgánica, evidentemente que lo necesitamos, pero no sabemos dónde está ahí dentro, ¿no? Entonces, les voy a hacer la analogía del reloj, que es de Cubiena, fue la persona introductora de la micromorfología a inicios del siglo pasado. Era un microedafólogo, un micromorfólogo austríaco, que luego pasó bastante tiempo en Madrid, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, haciendo sus investigaciones allí. Bien, pues él decía que, bueno, si tuviéramos un reloj y quisiéramos estudiar un reloj, ¿cómo se puede estudiar un reloj? Pues bien, ¿una alternativa cuál es? Meterla en un mortero, ¿no? Chafarla y desmenuzar completamente el reloj y analizamos los componentes que tiene, ¿no? Y así tendríamos mil espectros con mil análisis. A ver, ¿esto nos diría que es un reloj? Evidentemente que no. O sea, el reloj no se define en cuanto a sus componentes, se define porque tiene unas piezas que están organizadas de una cierta manera. Y de hecho en el suelo pasa lo mismo. Bien, necesitamos saber los componentes que tiene, evidentemente, pero lo que hace que un suelo sea un suelo es su organización espacial y el hecho de que tenga una porosidad que permita un intercambio de gases y de fluidos y que las arcillas y la batería orgánica y los componentes gruesos estén organizados de una cierta manera, ¿no? Entonces, la micromorfología, lo que hacemos es mirar el reloj como un relojero y no como un analista, digamos, ciego que no sabe lo que está analizando, ¿no? De dónde se ha tomado la muestra. Bien, ¿cómo estudiamos las láminas delgadas? Pues la manera más usual de hacerlo es el microscopio petrográfico. Adicionalmente, podemos acudir al microscopio electrónico y otros tipos de microscopía, pero la microscopía óptica es la básica. Entonces, la microscopía óptica o microscopía petrográfica o polarizante puede ver en dos formas básicas. Una forma básica es con luz polarizada, es decir, aquí abajo cuando pasa la luz, pues hay un polarizador que deja pasar la luz que vibra solo en un plano y eso es lo que vemos ahora. Esta es la fotografía de una arena y de una acilla que cubre estos granos con polarizadores paralelos, ¿no? Que es esta manera de verlo, pero también podemos verlo a través de polarizadores cruzados. ¿Qué son los polarizadores cruzados? Pues son cuando, además de este polarizador, le ponemos aquí arriba, le introducimos aquí una lente, que es otro polarizador, pero que hace vibrar la luz, que deja pasar la luz en sentido perpendicular al primero. ¿Qué produce esto? Pues produce que si no hay nada o hay resina o hay componentes amorfos, no vamos a ver nada porque son neutros, digamos. Solo vamos a ver aquellos componentes que aquí al medio, que hemos puesto de la muestra, aquellos componentes que sean activos ópticamente, es decir, que sean capaces de variar el plano de polarización de la luz. ¿Qué componentes son esos? Pues son los cristales, los elementos minerales cristalinos que son anisotrópicos y que nos pueden girar el plano de vibración de la luz. Y aquí, por ejemplo, también vemos que las acillas estas también se están comportando de forma ópticamente activa, es decir, que son anisotrópicas. Es decir, todos los componentes amorfos, como la mayoría de la materia orgánica, los carbones, algunos minerales, pocos, que también son anisotrópicos, la resina, todos estos componentes, los veremos negros, los poros, los veremos negros. El resto los veremos de un cierto color, ¿de acuerdo? Entonces, esto da muchísimas posibilidades para identificar y relacionar, digamos, los componentes entre ellos. Esto, aquí, estos son cuarzos, son granos de cuarzo. ¿Cómo sé yo que son cuarzos? Porque resulta que los colores estos de interferencia, que se llaman, los colores que salen cuando cruzamos los polarizadores, son característicos de cada mineral, ¿no? Hay minerales que me varían más el plano, hay minerales que me lo varían menos. Y esto es característico de cada mineral. Entonces, estos colores de interferencia, para los que sean geólogos y mineralogistas, esto ya lo conocen, ¿no?, de la audiencia. Ahora, pues, estos son los colores del arco iris, como ven, se van repitiendo. Aquí están muy, más intensos y a medida que vamos ampliando el número de longitudes de onda, ¿no?, vemos que los colores se van difuminando y en los colores del cuarto y quinto orden son colores muy pastel y muy difuminados. Estos serían colores del primer orden, donde encontramos el cuarto, aquí tendríamos colores del segundo orden, del tercer orden, etcétera, ¿no? Entonces, estos colores dependen del grosor de la lámina. Nosotros tenemos 30 micras de color, hay de grosor, y entonces esta tabla es bastante simple, pero en otras tablas de Michel Lévy, si lo googlean un poco, pues aquí tendremos minerales. Y por aquí caería el cuarzo, por aquí caería el yeso, por aquí abajo caería la calcita, por aquí la mica, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una de las características diagnósticas para identificar minerales. Bien, esto no es lo único que hacemos, porque para identificar minerales también podríamos decir, bueno, lo ponemos en un difractómetro de rayos X y nos dice mineral, no hace falta mirar las propiedades ópticas, ¿no? Pero es que, claro, esto solo es una parte, una pequeña parte de lo que podemos hacer con las láminas delgadas. Digamos, una de las cosas que solo podemos mirar en láminas delgadas es la microstructura y porosidad. Es decir, veremos los poros, vemos que aquí hay poros, o sea, lo que es blanco aquí y lo que es negro aquí, pues son poros aquí, esto es un poro, o sea, esto también son grietas, ¿no? Bien, pues las vemos y podemos identificar los poros, incluso los podemos llegar a cuantificar. Hay métodos que podemos tener con la imagen, podemos hacer los cálculos con análisis de imagen y podemos estudiar también forma de poros, diámetro de poros, cómo varían, con diferentes manejos, etc. Entonces, la microstructura y porosidad es algo que es exclusivo, digamos, del tipo de estudio con las láminas delgadas y luego tenemos los componentes sólidos. De los componentes sólidos que estudiamos, pues estudiaremos los componentes gruesos mediante sus propiedades ópticas, como he dicho antes, ¿no? La bioreflegencia es una de ellas, pero hay más. Después estudiaremos la micromasa, que son, bien, las, digamos, las láminas delgadas tienen un grosor de 20 micras. Por lo tanto, las arcillas no las veremos porque las arcillas son menores de 2 micras, por lo tanto estarán empaquetadas ahí dentro, ¿no? Entonces, la micromasa son todas aquellas partículas que no podemos discernir con, digamos, la precisión del microescombustio que estamos mirando y con el grosor de la lámina. Pero hay maneras de estudiar la micromasa, como veremos ahora. Y, finalmente, los componentes orgánicos. Entonces, aparte de esto que nos haría, digamos, la masa basal, que se llama la masa basal del suelo, pues hay también lo que llamamos edaforrasgos, ¿no? O rasgos, como se, a ver, en la Argentina le llaman los rasgos pedológicos, ¿no? Los edaforrasgos, ¿qué son? Pues son todo aquello que no hemos descrito antes. Por ejemplo, aquí vemos nódulos de carbonatos, por aquí, que nos han aparecido aquí y allí. O bien, pues, una parte que se nos ha descarbonatado de la masa basal. O bien, pues, un animalito que ha pasado por allí y ha dejado un canal con los excrementos. O bien, pues, qué sé yo, un nódulo de hierro y manganeso porque hay rasgos redoximórficos, ¿vale? Pues todo esto serían edaforrasgos. Que, en definitiva, serían los que a menudo utilizamos para determinar procesos edafogenéticos. No siempre, pero a veces. Bien, algunas palabras de la estructura en general, porque, como les he dicho, es algo que podemos describir muy en detalle en las láminas delgadas. Y, de hecho, esto es como una repetición o como una ampliación de cómo describimos la estructura en el campo. Bien, este curso va a seguir de un concurso de suelos. Normalmente, los concursos de suelos, pues, en el campo es donde entiendes cómo funciona el suelo. Y una de las razones es porque vemos la estructura. Pues bien, esto es como si, pues, en el campo describes unas cosas y entonces te vas a la lámina delgada y los describes a otra escala, como si fuera un fractal, ¿no? Bien, pues, la microstructura, que es la organización espacial de las partículas, ¿no? De las partículas que constituyen el suelo y los espacios vacíos que se generan en medio, ¿no? Y esto sería, pues, la descripción de estructura, que sería la misma que utilizamos en el campo. Las formas básicas de estructura son las mismas, ¿de acuerdo? Pero hay algunas cosas que podemos describir con más detalle. Les voy a dar un ejemplo. Saben ustedes que hay unas estructuras que son laminares, ¿no? Estructuras laminares, por ejemplo, en una costra superficial o en una suela de labor debido a la compactación o en estructuras heredadas de materiales sedimentarios, por ejemplo. Pero también hay unas estructuras que se llaman lenticulares, que a veces se incluyen dentro de los laminares, que son debidas a fenómenos periglaciares o glaciares, que son las que resultan cuando se ha helado un suelo y, que ustedes saben que un suelo se hiela mediante lentejas de hielo que se forma dentro del suelo, pues cuando desaparecen las lentejas de hielo se nos queda como una estructura laminar. En el campo es muy difícil de distinguirlas, pero en el microscopio es muy fácil, porque resulta que las estructuras estas lenticulares no cazan los agregados. Y aquí sí, cuando es por una costra sí que cazan, porque son como fracturas. Y aquí no son fracturas, son los huecos que han dejado las lentejas de hielo. Esto es solo un ejemplo de cómo podemos trabajar con ellas. Otra cosa que podemos ver bastante bien es el grado de desarrollo de la estructura. En el campo lo vemos con la facilidad de que podamos separar sin mucho esfuerzo diferentes agregados. En lamina delgada vemos por la claridad en que se individualizan los agregados. Y los términos que se utilizan en lugar de desarrollo de estructura, pues son grado de separación. Entonces, bueno, asociada a la estructura podemos también observar diferentes tipos de huecos. Poros de empaquetamiento de partículas simples o de agregados, cavidades aisladas, poros de molde por la existencia de materiales anteriores que se han disuelto, canales o bioporos divididos al paso de fauna, vesículas debidas a que se atrapa el aire, por ejemplo, en una costra superficial o en un suelo que colapsa la estructura, como por ejemplo un suelo alcalino o sódico, o bien fisuras. Entonces, no nos vamos a profundizar aquí, pero pueden comprender bien que si definimos bien la estructura, estamos caracterizando de forma muy detallada o de mucha utilidad para definir el movimiento de fluidos en el suelo. Aquí los fluidos van a moverse muy bien, aquí no, y aquí tampoco, porque estos poros, y aquí están aislados estos poros, no nos van a conducir mucho. Este más o menos, este también bastante bien, pero estos no. O sea, implica un funcionamiento del suelo. Bien, el tema de hecho, vamos a entrar ya en el tema, sería la micromorfología para toma de decisiones. Para toma de decisiones. Como les he comentado, pues se pueden aplicar a muchos campos. Yo, como ejemplos, voy a hablar de estos, ¿no? Básicamente, en génesis y clasificación de suelos. Voy a hablar de la identificación, de cómo se identifica la ilubiación de arcilla, de cómo se identifican los carbonatos secundarios o grafogénicos, y estos dos voy a extenderme más y entonces voy a extenderme menos, voy a mencionar de forma más breve, la identificación de taporasgos relacionadas con el yeso y la determinación de carácter leico-estácnico. Este es el escogido por su afinidad y por su relación con los concursos de suelos en que, en suelos hidromorfos, es importante hacer esta distinción en la WRB. Estos no los voy a tocar porque no tengo tiempo, pero, por ejemplo, en suelos sódicos, en suelos que tienen problemas de estabilidad estructural, los vamos a identificar básicamente por una estructura que no es pedial, es decir, no tiene adegados bien desarrollados y que tiene una porosidad no conectada, una porosidad aislada, como la que hemos enseñado antes, de las vesículas o de las cavidades. Y después, también se puede identificar bien la geloturbación, es decir, cuando hay acillas expansibles, también esto nos genera, pues, algunos rasgos que, o sea, voy a hablar de estos dos temas de forma adicional cuando vaya hablando de los previos, de estos previos que he mencionado aquí. Bien, pues empecemos ya con el proceso de ilubiación de arcilla, que supongo que ya están familiarizados con él por conferencias previas. Bien, vamos a repasar un poco el concepto. Imaginen aquí un suelo que llueve y se satura este suelo y entonces aquí, por las condiciones que vamos a ver, se dispersa la arcilla. Por lo tanto, en los poros habrá, pues, agua con arcilla dispersa. Estos palitos son las partículas de filosilicatos de arcilla que están en suspensión, están en forma coloidal, en suspensión. Este material va percolando y entonces llega un momento que se seca, o que para de llover y que se seca. El agua penetra dentro del suelo, pero las partículas de arcilla no. Por lo tanto, las partículas de arcilla se van a quedar pegaditas a las paredes de los poros, ¿no? Y entonces, cuando el suelo se seca, nos queda una capa de todo de partículas de arcilla pegaditas a las paredes de los poros, ¿no? En este caso, pues, bioporo probablemente. Estas imágenes las he sacado de la web de la ufología de la Universidad de Granada, en España, en el sur de España, en que tienen una cantidad enorme de material gráfico y de vídeos muy pedagógicos sobre micromorfología y sobre todo, y son debidos al profesor Carlos Dorronzoro, que son muy buenos. Estos materiales, les invito a que los visiten. Bien, por lo tanto, ¿cómo podemos definir? Bueno, esto sería un revestimiento de arcilla microlaminada que se debe a que la arcilla ha migrado en suspensión. O sea, estos revestimientos no se pueden formar de ninguna otra manera que no sea así. Es decir, estos revestimientos son diagnóstico de ilubiación de arcilla. ¿De acuerdo? Por otros métodos no lo podemos saber. Si analizamos la arcilla de este horizonte, se nos va a mezclar la arcilla de aquí de la masa basal con la arcilla ilubiada, y no podemos saber cuál es primaria y cuál es secundaria. Solo observando la lámina lo podemos ver. Entonces, la definición sería translocación de partículas de arcilla dispersas en agua, en forma coloidal, hacia abajo. Esto no sube por capilaridad. A través del sistema de poros del suelo. Esta es una fotografía de campo, de un elemento grueso con iluminación de arcilla. Y bien, ¿en qué condiciones será? A ver, para que se... Bien, tenemos que tener medios bien drenados, ¿no? Para que el agua pueda circular a través del suelo. Climas húmedos, para que el régimen de humedad sea percolante en climas muy áridos. Esto no tendremos porque no hay flujo descendente de agua a través del perfil. No ocurre con carbonato cálcico. ¿Por qué? Porque con carbonato cálcico... Bueno, aquí pongo en excepción cuando tenemos un horizonte sódico que vamos a hablar a continuación. Pero junto con carbonato cálcico normalmente no ocurre. ¿Por qué? Porque el carbonato cálcico hace que la solución del suelo esté saturada con calcio. Y el calcio es un catión divalente que nos hace flocular arcillas. Por lo tanto, con mucho carbonato cálcico sin sodio no vamos a tener arcillas dispersas. Tampoco ocurre igualmente con aluminio. O sea, aquí estamos en la parte básica de los suelos. Si nos vamos a la parte muy ácida, tampoco. Porque el aluminio también nos flocula las arcillas. El aluminio aún con más fuerza tiene tres cargas positivas. Por lo tanto, el intervalo óptimo de iluminación de arcilla clásica es entre pH de 5 y 7. Y la profundidad del horizonte, digamos, argílico, la gente BT, sería, pues, dependiendo del régimen de humedad que tengamos. O sea, con régimen, digamos, más húmedos lo tendríamos una iluminación más profunda y más acusada que en medios semiáridos. Bien, ¿de qué depende la dispersión de las arcillas? Pues bien, aquí tenemos todo de arcillas, ¿no? Arcillas con cationes, en este caso calcio, que nos floculan las arcillas. Estas arcillas están floculadas. Es como un castillo de cartas que tató junto, ¿no? Y aglomerado. Esto no se dispersa. En cambio, si estas arcillas están floculadas y las arcillas en agua pura, pues estarían dispersas. Cuando no hay cationes, no hay nada que nos la pueda pegar. Recordemos que las arcillas tienen cargas negativas. Si aquí no hay el imán que nos junte, las cadenas que nos junten, con cargas positivas que nos junten estas partículas, pues se van a dispersar. Es decir, cuanta menor carga iónica, mayor dispersión. Pero este no es el único factor, sino que también resulta que, cuando tenemos algunos iones como el sodio, cuando se hidratan, saben ustedes que el agua es un dipolo, el agua, cuando el sodio se pone en solución, pues se orientan una serie de partículas, las moléculas de agua alrededor, de esta manera, y el radio efectivo, el radio de hidratación del sodio, es bastante más grande que el radio del sodio en sí. Y entonces, el sodio se mueve en el agua con todo el colchón de partículas, hay de moléculas de agua. Resulta que cuanto menor es la carga, mayor es el radio de hidratación y menor densidad de carga de aquí. Y el calcio lo tendríamos así. Es decir, si tenemos partículas de arcilla, estas son con el calcio, ¿qué pasa si tenemos con partículas de sodio? Pues que son como grandes globos que se nos ponen en medio de las partículas de arcilla y también las dispersan. Es decir, también podemos tener dispersión de arcillas cuando tenemos un porcentaje de sodio intercambiable en el complejo de intercambio, ya solo del 15% ya tenemos este efecto de dispersión de arcilla. ¿De acuerdo? Entonces, ya sea por baja carga iónica en solución o por exceso de sodio, podemos tener dispersión de arcillas. Bien. La identificación, como ustedes bien saben, la identificación en el perfil sería que a cierta profundidad nos aumenta el contenido de arcilla. Tenemos un aumento de arcilla en los horizontes BT, que son los horizontes que tienen enriquecimiento de arcilla. Cuando esta iluminación es debido a sodio, pues son BTNA, y los horizontes de diagnóstico, como ustedes saben, serían el argílico o el nátrico en soy taxonomy y el árgico en la WRB. Los suelos que tienen estos horizontes, pues serían alcisoles o ultisoles y también en soy taxónime, pues todos los nat, archi y alf a nivel de suborden y de subgrupo. Y en la WRB tenemos los lubisoles y los solonets. También tenemos los acrisoles y los, a ver si me acuerdo bien, los lixisoles, los acrisoles y los alisoles, que también tienen horizontes horizontes BT. Vamos a ver cómo identificamos estos revestimientos de arcilla. Resulta que, como he dicho antes, cuando por ejemplo tenemos, esto sería una lámina delgada, el grosor de la lámina delgada, esto es como si tuviéramos el foco de luz del microscopio, esto es el polarizador y el analizador. Cuando vemos, cuando ponemos el analizador en polarizadores cruzados, resulta que las arcillas son minerales, cristalinos, cuando son filosilicatos, pero si están al azar resulta que no vemos nada. ¿Por qué? Porque la inustropía de uno se compensa con la del otro y vemos todo negro. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si la arcilla es amorfa? Por ejemplo, en el caso de arcillas de zonas volcánicas, alófanas o ismogolitas, pues las arcillas si no son filosilicatos, no son isotrópicas y tampoco vemos nada. También puede ser que tengamos arcilla orientada, pero que estemos en un horizonte superficial o en un suelo con mucha materia orgánica que es amorfa o con muchos óxidos de hierro que también son amorfos, ¿no? A la escala del microscopio cristalinos y tampoco veríamos nada. Pero cuando tenemos arcilla orientada, ¿cómo pasa? Si recuerdan la primera diapositiva con los revestimientos de arcilla orientada alrededor de los poros, resulta que todo este revestimiento se comporta como un gran cristal, ¿no? O sea, todas las partículas están orientadas igual, por lo tanto, se potencia la anisotropía entre unos y otros, son birefringentes y vemos colores. Normalmente, cuando, por ejemplo, aquí tenemos un revestimiento de arcilla en un suelo de los llanos de mojos en Bolivia y entonces aquí vemos que los colores de interferencia son de primer orden y entonces, en este caso, podemos decir que las arcillas son de tipo 1-1, en este caso son caolinitas, son arcillas de baja actividad. En cambio, cuando vemos, por ejemplo, este sería un suelo de por aquí del Pirineo, entonces, aquí tenemos colores de interferencia un poco más rojizos, más intensos, en este caso, tendríamos revestimientos de arcilla de tipo 2-1, en este caso, initas, en este caso, básicamente, initas. Entonces, como ustedes ven, estos son polizadores paralelos y estos polizadores cruzados y vemos aquí que, pues, esta arcilla está orientada, es decir, estos son rasgos de ilubiación de arcilla sin duda, o sea, esto es diagnóstico de ilubiación de arcilla, ¿de acuerdo? Aquí podemos, otra vez, otro revestimiento, ¿no? Tenemos como una capa, aquí vemos otro, ven que está un poco más coloradito y, pues bien, aquí tenemos el revestimiento de arcilla, ¿no? Aquí lo vamos a ver mejor, ¿no? Esto también es una morrena glacial del Pirineo, tenemos estos granos de cuarzo y que ven aquí todos los revestimientos, estos de arcilla, cuando pasamos, ponemos el polizador de los cruzados, pues vemos aquí que es birefringente, entonces vemos aquí que hay unas bandas negras, pues claro, esto es que coincide con los planos del polarizador o el analizador, por lo tanto, pues es una banda negra, entonces cuando le das la vuelta a la platina va corriendo esta banda a lo largo del revestimiento, no medianamente no son bonitos, ¿verdad? Bien, estos serían poros y revestimientos de arcilla microlaminada, es decir, sin duda, esto es un signo de iludiación de arcilla. Bien, hay algún otro proceso que también nos orienta las arcillas, por ejemplo, cuando tenemos arcillas expansibles, ¿no? Cuando tenemos slick and sides que en el campo los vemos por caras de presión o caras de deslizamiento, ¿no? Y que a veces no sabemos, a veces es difícil distinguir en el campo una cara de presión de un cután de arcilla, de un revestimiento de arcilla. Yo a veces tengo dudas, no es tan evidente, ¿vale? ¿Cómo se distinguen? Pues se distinguen porque aquí tendríamos el esquema, Esto es la masa basal con una serie de elementos gruesos, ¿no? Y entonces tenemos el poro y esto es el revestimiento de arcilla iludiada, ¿no? Es lo que vemos aquí, es el revestimiento de arcilla iludiada o bien aquí, y esto es la masa normal, ¿no? Entonces cuando cruzamos los polizadores ah, sí, mira, este revestimiento es de arcilla orientada. Pero aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos un slick inside, una cara de presión, es el material in situ que por presión la arcilla de allí se orienta, pero se orienta dentro de la masa. Es decir, aquí podemos tener elementos gruesos por aquí, ¿no? Y entonces es lo que pasa aquí. Aquí tenemos un elemento grueso que vemos que hay presión, se ha generado presión y aquí es más brillante, ¿ven? El polizadores cruzados, esto es más brillante. ¿Por qué? Porque la arcilla se ha orientado aquí, pero no por iludiación, sino por presión, porque se han hinchado las arcillas y se han colocado de forma paralela aquí. Pero aquí no vemos, en palizadores paralelos, no vemos ningún revestimiento. Esto solo se ve cuando se cruzan los polarizadores. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso, la lámina delgada nos permite tomar la decisión de si es iludiación de arcilla o es una cara de presión. Los revestimientos no son solo de arcilla, sino que pueden ser también de componentes más gruesos. Los que hemos visto hasta ahora son revestimientos microlaminados, pero en según qué condiciones podemos también tener revestimientos laminados o en capas o en capas compuestas. Es decir, el movimiento de iludiación de arcilla es muy lento para que se te depositen arcillas. Es como una balsa que llega a un río, llega a un remanso y el remanso está muy tranquilo y allí se te van a depositar las arcillas. Si el río va muy rápido, ¿no? Cuanto mayor sea la necesidad, energía del río, más gruesa, digamos, será la granulometría del sedimento. Pues aquí pasa a otra escala, pasa exactamente lo mismo. Si el flujo a través del suelo es muy rápido y no está dispersando arcillas, sino que arrastra material sin que esté disperso, podemos llegar a tener revestimientos de limo o de arena. Entonces, en este caso, no sería ilubiación de arcilla de la manera rigurosa que hemos dicho hasta ahora. Esto es un revestimiento de arcilla que me encanta. Pueden ver aquí la maravilla de la sedimentación de la arcilla microlaminada y lo birefengente que es. Esto sería un revestimiento de arcilla pura microlaminada. o sea, de esta lentamente que ha ido iluminando a través de los poros y se ha ido depositando de forma muy lenta. Pero, miren este, ¿verdad que es distinto? Aquí vemos que estos son revestimientos de arcilla como turbia. Aquí probablemente la arcilla es más gruesa o incluso vemos aquí ya en palestadores paralelos que vemos que tiene partículas incluso de limo. Aquí tienen la escala. Podemos tener partículas un poco más gruesas. Aquí nos está diciendo que este suelo bien, ha tenido episodios de iluminación de arcilla pero junto con él ha tenido episodios de flujo más rápido, de flujo más turbulento. Aquí tenemos ya uno un revestimiento textural. Este ya no es de arcilla. Bueno, si tenemos arcilla aquí en medio, sí, la arcilla se ha depositado aquí de forma orientada porque si no esto lo veríamos completamente negro pero vemos que también el flujo ha sido bastante rápido. ¿Por qué? Porque vemos mezclas de aquí, estos son 200 micras y hay partículas bastante gruesas, partículas de limo incluso de arena fina. Y finalmente aquí tenemos los horizontes nátricos. ¿Qué pasa en los horizontes nátricos? Pues que la dispersión es tal y la destrucción de estructura es tal que está todo como amorfo y colapsado que no se conserva el espacio de poros para que se deposite la arcilla sino que si se deposita arcilla como vemos aquí en estas zonas de arcilla de fragmentos de arquecimiento de arcilla pues colapsa la estructura y se mueve también el limo y la arena y todo. Es difícil en horizontes nátricos observar revestimientos de arcilla pura. ¿Por qué? Porque todo el material es inestable. Entonces es difícil caracterizar en estos medios la iluminación de arcilla pura. Bien y finalmente en bastantes casos podemos tener revestimientos de limo. Los revestimientos de limo en este caso es de un Chernosem transportado por deforestación en el tiempo de los romanos o no sé cuándo que formó unos depósitos de dafoselimentos en los fondos de los valles y no sabían si eran transportados o no. Bien el hecho de erosión y transporte hace que la estructura se destruya y que se generen pues flujos bastante flujos rápidos de agua y grietas en el suelo de manera que te pueda pasar agua a gran energía y te pueda arrastrar estas partículas de limo por lo tanto uno de los diagnósticos que nos permitió decidir que era un edaposelimento era precisamente la presencia de estos revestimientos de limo que como ven pues si hay agua de arcilla en medio pero la mayoría de ellos pues son anisotrópicos son opacos no se ve nada no se ve bien la orientación o sea que aquí acabaríamos con la parte de iluminación de arcilla o sea que si revisamos las definiciones de horizontes argílicos sinátricos en soy taxonomy y en la WRB de hecho es el único sitio en todas las clasificaciones en que en que requiere el estudio de láminas delgadas con cuerpos de arcilla que son más o sea con cuerpos de arcilla orientada que son más de un 1% de la sección ¿vale? o sea es una de las condiciones que si existe esta como es O, 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 O si existe esta evidencia de iluminación de arcilla seguro ¿vale? y también pues en la en la WRB la definición es 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 igual entonces digo esto porque bien hay que saber qué es lo que buscamos y qué es lo que observamos aquí hemos visto distintos tipos de revestimientos de arcilla ¿no? algunos de ellos corresponderían 100% a este concepto ¿de acuerdo? pero hay otros que no estamos tan seguros ¿no? ¿por qué? porque son procesos que no estamos seguros o es poco probable que sean por ilubiación de arcilla o sea aquí nos están pidiendo evidencia de ilubiación de arcilla ¿de acuerdo? bien vamos a pasar al segundo ejemplo que les tenía preparados que es la identificación de carbonatos secundarios en la definición de horizonte cálcico en la enzoitaxonomy y también en la WRB pues nombra que el horizonte cálcico es un horizonte iluvial donde hay carbonato cálcico secundario secundario entonces a ver ¿qué quiere decir secundario? secundario quiere decir que ha habido una movilización un transporte ya sabemos ya les han explicado pues los procesos de formación de suelos ¿no? que son pérdidas adiciones transformaciones y translocaciones pues bien el horizonte cálcico sería un tipo de producto debido a la translocación de carbonato cálcico en el horizonte ¿vale? entonces resulta que los carbonatos secundarios en micromorfología de suelos los identificamos mediante la presencia de edaforrasgos calcíticos es decir en esa masa basal que les he explicado al principio formada por elementos gruesos elementos finos y materia orgánica veremos que se superponen han precipitado ha precipitado carbonato cálcico de diferentes maneras entonces esto es lo que identificamos como edaforrasgos calcíticos es decir el diagnóstico no se hace mediante micromorfología pero la micromorfología nos permite identificar cómo se ha producido esta calcificación entonces tenemos revestimientos diferentes tipos de revestimientos tenemos rellenos de carbonatos nódulos y ericocreciones y horizontes cementados también que solían los petrocálcicos o los BKM recordemos un poco la dinámica de la cálcita que es muy curiosa la calcificación o carbonatación a veces también se utiliza lo que pasa es que no es lo mismo calcificación no es de calcio sino de calcita la calcita se forma se transporta y se acumula en situ ¿cuál es la dinámica de los carbonatos? bien el carbonato cálcico resulta que no se disuelve solo sino que necesita CO2 y agua es decir con el CO2 y el agua aquí tenemos un carbonato aquí tenemos otro carbono y se nos forman dos aniones bicarbonato que son solubles y calcio es decir esto está precipitado y resulta que para que se disuelva necesitamos que el agua haya CO2 con agua pura sin CO2 no se va a disolver o se disuelve extremadamente poco ¿qué nos está diciendo esto? pues nos está diciendo que por ejemplo los organismos vivos con su respiración en el suelo toda la parte de la rizosfera y la actividad de los microorganismos que viven en el suelo van a facilitar la disolución del carbonato cálcico en el suelo bien ¿qué sabemos también? imaginaros que no tenemos carbonato cálcico en el suelo es decir esto lo tapamos ¿vale? y que tenemos un material parental por ejemplo una roca ígnea con una plagioclasa cálcica con una nortita que nos produce calcio ¿vale? y tenemos una actividad biológica en el suelo pues enorme que nos produce mucho CO2 entonces ¿qué ocurriría? ¿qué ocurriría? pues que este CO2 se duese en el agua nos forma bicarbonato y este bicarbonato con el calcio nos produce carbonato cálcico es decir esta es la vía por la cual en suelos que tienen materiales parentales sin carbonato cálcico y en medios que no sean percolantes es decir climas ácidos semidarios porque si no todo se iría con el agua hacia abajo tendríamos a precipitación de carbonato cálcico y presencia de carbonato cálcico en suelos que no son calcios es decir es un tipo de equilibrio que es que tiene muchas implicaciones por la actividad biológica y también para el secuestro de carbono es decir aquí miren ustedes ¿cómo estamos secuestrando carbono? pues estamos secuestrando carbono cuando se disuelve el carbono cálcico porque aquí estamos atrapando un CO2 de la atmósfera y eso nos va aquí y eso nos forma bicarbonato bien esto no es el tema de la conferencia de hoy entonces ¿cuál es la solubilidad de la calcita? pues es muy baja de 5 a 6 miligramos por litro pero suficiente para que a lo largo de los años se pueda disolver y precipitar nos encontramos con calcificaciones de proceso en zonas cálidas con precipitación media a escasa porque si no se lava todo se va fuera del perfil y los regímenes de humedad que corresponden con estas características serían el régimen arídico el régimen xérico y el régimen óstico que no son percolantes bien este sería el modelo in situ que ilustra un poco lo que les decía antes imagínense ustedes aquí un suelo con estas plantas y aquí tendríamos todo de raíces aquí la presión parcial del CO2 sería más elevada y entonces aquí si fuera un suelo que tiene material parental con carbonato cálcico con la caliza pues aquí los fragmentos de caliza serían disolviendo porque tenemos un incremento de la presión parcial de CO2 y que nos genera bicarbonato en solución por lo tanto aquí tendríamos menos carbonatos y cuando se acaba la influencia de las raíces y de los organismos del suelo nos bajaría la presión parcial de CO2 y aquí nos precipitaría el carbonato cálcico vale y nos encontraríamos con el BK también puede ser imagínense un suelo de una zona árida sin mucha actividad biológica en superficie pero que tuviéramos una capa freática con bicarbonato cálcico es decir que fuera un agua bicarbonatada pues bien cerca del nivel freático tendríamos en la atmósfera del suelo una presión parcial de CO2 también elevada que iría yendo hacia superficie pues bien en estas condiciones nos podemos encontrar con un BK debido a la precipitación por ascenso capilar cerca de la capa freática ¿de acuerdo? son dos tipos de modelos o sea no son los únicos pero nos permiten entender de alguna manera cuál es la dinámica de la precipitación de carbono cálcico bien vamos a ver ya el microscopio estos son generalidades la calcita a través del microscopio tiene un relieve muy bajo que va cambiando rota la platina esto para la gente que es de costumbre a trabajar en microscopio o sea va rodando y el efecto visual de la caldita es que te sube y te baja te sube y te baja o sea el relieve va cambiando tiene una birefrigencia de colores del tercer y cuarto orden y después la terminología o sea cuando están en la micromasa con granitos muy pequeñitos les llamamos micrita y cuando están en cristales más grandes se llamamos esparita pero no es que sean dos minerales distintos no es una terminología de tamaños de calcita de cristales calcita vamos a ver un poco los colores bien esto no es unos colores con el filtro azul no se acaban de ver pero esto serían revestimientos de cristales de calcita así en empalizada alrededor de granos de cuacitas al pirineo y aquí fíjense no era el objetivo de esta diapositiva pero fíjense que aquí tenemos un revestimiento de arcilla encima ¿qué nos está diciendo esto? pues nos está diciendo que primero hubo la precipitación de calcita y luego ha habido quizás un clima más húmedo que de los horizontes superiores se ha iluminado arcilla y ha floculado aquí en este horizonte cálptico o sea que nos permite determinar la cronología de los procesos también podemos tener hiporrevestimientos ¿qué son los hiporrevestimientos? los hiporrevestimientos son que no precipita justo al lado del poro como los como cuando flocula las arcillas sino que va precipitando dentro de la masa basal ven aquí que hay como granitos de cuarzo ¿no? entonces va precipitando aquí los granitos estos pequeñitos es micrita son muy brillantes porque su defingencia pues es muy alta también los podemos tener en forma de pendence o de de cemento ceopetal debajo de los elementos gruesos que sería por ejemplo este ¿no? vemos aquí este es de Irán entonces vemos que así es laminado está hecho de micrita este debajo de un elemento grueso ¿no? y también pueden ser pues a menudo se ven laminaciones y estas laminaciones pueden ser porque son son episodios estos son como cuando las estelotemas las estalactitas ¿no? que pues van incorporando a veces pues episodios pues más detríticos otros menos a veces un poco más de materia orgánica y también si se es capaz de micromuestrear las capas se pueden determinar paleoambientes asociados a cada uno de los episodios y esto también me gusta mucho porque se ve que los cristales están creciendo ven que estos cristales enteros pero que las bandas ¿no? pues están abarcando todos los cristales a la vez ¿no? o sea que el crecimiento ha sido muy lento y se iban incorporando aquí las diferentes capas todos estos son cristales de calcita también los horizontes BKM pues son los horizontes cementados este es un horizonte cementado de aquí del sur de Lleida los petrocálcicos con las capas superiores que son laminares que son las últimas que se forman pues bien todas estas capas y el proceso de formación de estos petrocálcicos se puede estudiar bueno esto es un ejemplar de mano pero se pueden estudiar a través de láminas delgadas entonces se puede incluso mediante las láminas delgadas combinado con el trabajo de campo llegar a establecer pues el grado de evolución del proceso de calcificación aquí está el esquema general las fases estas originales son de machete y Brock lo adaptó pues a materiales finos y materiales gruesos en que primero pues tienes filamentos ¿no? seudomisiones de carbonatos luego se tienen nódulos luego se acaba de conectar los nódulos en una capa continua se forman los centilaminar y estas últimas fases son ya de degradación de petrocálcico y en los materiales gruesos es más fácil encontrarse con estos horizontes petrocálcicos porque en materiales huesos necesitas menos carbonato cálcico para cementar solo tienes que unir los extremos en cambio en las artillas cuesta más y entonces bien se forman los pendents cubiertas en todos lados y al final se cementa llegando a un estadio más o menos igual pues bien mediante la micromorfología cada uno de estos estadios se puede caracterizar muy bien viendo cómo se han formado estas acumulaciones aquí están algunas fotos de horizontes cementados como vemos pues estos son los elementos gruesos originales del suelo y vemos que el carbonato cálcico que es esta cosa medio bís medio parda pues ha ido precipitando por todas partes y juntando y cementando los materiales aquí igual eran gravas y vemos por aquí incluso hay unos cappings unas capas que se han puesto encima ya se van evaporando entonces que te cementa todo el material bien les presento ahora un tipo de o sea vamos a las cosas ya más más raras ¿no? o más polémicas a ver si ustedes ven esto en el campo que dirían va son pseudomicelios ¿verdad? pero es que mirenlo así en detalle miren aquí o sea esto sería como un milímetro o menos de un milímetro esto no son pseudomicelios aquí hay cristales aquí hay cristalitos además todos tienen una misma estructura con un septo en medio con un canalito y esto es imposible que sean cristales inorgánicos que han cristalizado así esto es de origen orgánico es calcita biogénica o bio esparita el edaforrasgo entero fue descrito por herrero en 85 y le dio el nombre de quera quera es el nombre aragonés o catalán para agujero de termita el agujero de los de los de los gusanitos que se meten en la madera y que tiene este aspecto bien si se fijan aquí alrededor alrededor de estas queras hay una zona un poco más rojiza aquí también se ve un poco más rojiza la foto no es bastante buena aquí también un poco más rojiza y aquí esta zona también más rojiza más rojiza y esta zona es más blanca porque está todo lleno de carbonatos ¿cómo los vemos esto en lámina delgada? pues vemos aquí una serie de células calcificadas que son todas estas biosparitas y alrededor ¿qué vemos? pues vemos una zona descarbonatada un edaforrasco de descarbonatación esta sería la masa basal con carbonatos aquí en el birefringente y aquí pues que se ha ido carbonato por eso pues vemos el material que queda ¿no? es decir aparentemente lo que hace el organismo vivo que probablemente es una raíz o un organismo o un hongo aún no se sabe bien ¿no? es que se calcifica es decir estos suelos con carbonatos tienen un pH de 7,5 8,5 ¿vale? entonces en estos pH ¿qué ocurre? pues ocurre que algunos elementos como por ejemplo el hierro o el fósforo no están disponibles porque el hierro está como carbonato de hierro y el fósforo está como fosfato cálcico que precipita entonces la respiración de las raíces y la actividad biológica hace bajar un poco el pH porque se calcifica el medio descarbonata permite la absorción de estos elementos pero a la vez lo que hace es que se calcifica la célula y al final pues se muere y se nos forma pues un pseudomorfo que se llama un fitolito de carbonatos bien aquí están algunas otras fotos o sea aquí se ve claramente la estructura orgánica estos son cristales de calcita parecen mazorquitas de maíz y entonces aquí hay las zonas descarbonatadas y esta no se ve tan bien aquí se ve un poco mejor esta foto es de George Stokes entonces se ven estas las peras estas con las zonas descarbonatadas podemos decir que este horizonte es un horizonte cálcico hombre si vamos a la definición pues no lo sé porque la idea de la persona que definió el horizonte cálcico era que se movía el carbonato carbonato secundario ¿esto es carbonato secundario? pues sí pero resulta que la distancia de movimiento del carbonato es micrométrica es de milímetros que pasa de aquí a aquí el carbonato pero es carbonato secundario entonces la cuestión es a ver ¿esto lo considero como un horizonte suficientemente evolucionado para considerarlo como un cálcico? ¿o qué? ¿vale? o sea son cuestiones que hay que decidir que hay que responder también nos encontramos con células calcificadas que no son queras precisamente pero a veces pues se pueden despejar bien raíces o así o estos detalles incluso que que resultan de la calcificación de las de las células otro tipo de biocalcificaciones es la que encontramos en los pseudomicelios de carbonato los pseudomicelios si han observado algunos en el en el campo pues cuando los miran por con una lupa pues parecen así como algodoncito ¿no? dentro y esto se debe a que los pseudomicelios están hechos de calcita circular de calcita circular es decir ven aquí que hay como unas agujitas ahora las vamos a ver más en aumento pero nos forman como unas masas de calcita circular esta calcita circular muchos de estos tipos de calcita circular son también biogénicas si nos vamos aquí a hacer un 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 zoom vamos a hacer un zoom aquí a esta calcita circular de aquí ¿no? vemos que sí que hay agujas las vamos a mirar incluso con el microscopio electrónico bueno esto es con con el microscopio óptico y mirad con el microscopio electrónico y si vamos a más aumentos mirad aquí estas formas son biogénicas seguro estas formas aciculares así redonditas y dobles se atribuyen a a a a a a a a las vainas de las hijas de los hongos y entonces bueno hay otras esta de aquí que está como aceptada que son trozos como de células pero otras que son prismas claramente esto es un prisma y no son células o sea es la forma típica de cristalización de carbonato y aquí también tendríamos otras que son biogénicas o sea que tienen como fragmentos y parecen pues secciones de células y aquí algunos tipos de clasificación que han hecho algunos autores de la calcita acicular mi interpretación de esto es que hay tantos tipos de bastones y cadenas y calcitas aciculares como especies de hongos que te hacen pues la forma que tienen o que tienen ellos en general son formas de precipitación de calcita que es muy rápida ustedes saben que los eudomicolios de carbonatos no son diagnósticos para la definición de horizontes cálcicos porque se forman en cuestión de días por este hecho son muy pequeñitos a veces con agua se desaparecen bien también nos podemos encontrar con rizolitos es decir en el campo nos encontramos con raíces calcificadas claramente un poco sería la expresión digamos en el campo de lo que he enseñado antes de raíces o bien que alrededor de la raíz se calcifica la zona o sea no son propiamente células calcificadas sino que en la zona de alrededor de la raíz se forma una precipitación de carbonatos como aquí ¿a qué se debe esto? pues se puede deber a que cuando se muere la raíz hay una actividad biológica bastante elevada por microorganismos que descomponen la raíz hay un aumento de CO2 y condiciones particulares de el cambio de la dinámica y del equilibrio carbonato bicarbonato en esa zona finalmente hace precipitar carbonato cálcico alrededor ¿cómo se puede ver esto? pues se puede ver como bueno estos serían tipos de nódulos pero a veces ves secciones que están huecas por dentro y que corresponden a estas antiguas raíces que se han calcificado bueno que han hecho un pezolito alrededor una pezocreción también podemos tener nódulos ¿no? nódulos así más o menos amorfos los nódulos cuando los vemos al microscopio por ejemplo este nódulo sería un nódulo que se ha formado in situ con límites irregulares y bastante difusos ven aquí que es más gris aquí es más puro ¿no? pero vemos que la fábrica la organización de dentro y de fuera ¿no? los poros y así es igual pero aquí ha precipitado más carbonato cálcico puede ser que sea in situ puede ser que por ejemplo en un suelo con argiloturbación con argilas expansibles se haya movido un poco entonces en mitomorfología hablamos de nódulos disórficos o bien nódulos que como fragmentos gruesos pues se hayan movido en el paisaje y sean un rastro de dado en este caso serían nódulos que serían más elementos gruesos que nódulos un poco para explicarles la terminología en que trabajamos otras curiosidades a veces encontramos esto gránulos de calcita producidos por lombrices de tierra pues sí señores sí señoras los lombrices de tierra rejurgitan o excretan granos de calcita y tienen esta forma así con calcita radial y son típicos de la actividad de lombrices y también para los arqueólogos esto les gusta mucho y son rasgos diagnósticos a veces aparecen estos esferulitos de calcita que son muy pequeñitos de 20 30 micras o más pequeños y son están presentes en excrementos herbívoros o sea son diagnósticos de excrementos de herbívoros y yo me los he encontrado en yacimientos arqueológicos donde ha habido estabilación de animales entonces han quedado estos esferulitos y son muy interesantes como rasgos diagnósticos en registros arqueológicos como en este ¿de acuerdo? bien veo que me quedan aún pues minutos para acabar de explicar el yeso vamos a hablar alguna diapositiva sobre el yeso bien ¿qué es el yeso? el yeso es sulfato cálcico dihidratado y es un material que no es una sal soluble no es una sal soluble en el sentido de sal que genera salinidad o suelos afectados por salinidad no ¿por qué? porque solo tiene una salinidad de 2,6 gramos por litro el carbonato hemos dicho que tiene tres órdenes de magnitud menos y el carbonato sólico hidratado ay perdón el sulfato sólico hidratado tiene una solubilidad que es bastante menor que las sales solubles que nos generan salinidad ¿por qué? porque resulta que una conductiva que la conductividad eléctrica de una solución saturada en yeso es solamente de 2,2 decísimes por metro 25 grados y ustedes saben perfectamente que el diagnóstico para suelos salinos sería de 4 o sea que el yeso no genera salinidad ¿vale? y quien les diga al contrario pues miente ¿ah? bien ¿qué es lo que pasa con el yeso? pues el yeso en climas húmedos medio húmedos se va del perfil se va ¿por qué? porque es bastante más soluble que la calcita pero en medios áridos es un componente del suelo no se lava el perfil es un componente del suelo entonces otras características distintivas que cuando se calienta entre unos 50 grados ya empieza a deshidratarse y se forma un primer mineral que es la basanita que es sulfato cálcico hemihidratado y la basanita si se calienta a más temperatura no llega a formar anidrita que es el sulfato cálcico anidrita o sea cuando tienen muestras de suelos para analizar por favor no me calienten la muestra a 105 grados en 24 horas porque se va a ir del yeso se va a deshidratar el yeso y va a estar midiendo más humedad de lo que la muestra tiene bien ¿cómo se identifica el yeso? pues el yeso la primera forma de precipitación que tiene es un poco como los euromecelos de carbonatos pero nosotros los llamamos y eso vermiforme que es lo que se ve aquí ven que tiene una pariente bastante distinta de las queras y de los euromecelios ¿por qué? porque vemos como granitos de azúcar ¿no? aquí y además bien en lámina delgada esto es una imagen en polizadores crujados resulta que la forma del yeso es en lentejas ¿sabes? los que hayan estado en España hay unas pastillas de regaliz que se llaman pastillas Juanola pues son pastillas Juanola ¿vale? y entonces son lentejas ¿no? que la sección tiene la forma de pastillas Juanola bien entonces estos son este es el yeso vermiforme este que nos tiene una apariencia así como granitos de azúcar en el campo lo que pasa es que a veces hay dificultad en distinguirlo del del carbonato cálcico ¿no? bueno estos carbonatos y eso pues mire les voy a explicar cómo distinguir entre acumulaciones de yeso y acumulaciones de carbonato en el campo la prueba que se tiene que hacer es la prueba de los sulfatos es decir al campo se llevan ustedes un par de tubos de ensayo un embudo un frasco de agua desmineralizada un papel de filtro y una solución de cloruro ovárico al 10% ¿vale? y entonces toman un tubo de estallo un poco de muestra analizar ¿no? un poco de estas acumulaciones blancas le ponen agua desmineralizada lo ajate también y lo echan aquí en el tubo y finalmente a ver si funciona el invento aquí esto es un vídeo miren lo que pasa ¿vale? mira mira ¿vale? ¿lo ven? es decir precipita sulfato ovárico si hay yeso si no hay yeso si no hay yeso no precipita nada ¿vale? entonces también me pueden decir también le podemos echar clorhídrico si pero es que si le echan clorhídrico como todos son carbonatos alrededor del yeso pues seguro que va a hervir igual es decir la prueba que se tiene que hacer es la prueba de clorurovárico en el campo ¿vale? entonces ¿hay referencias de micromorfología en la definición de los de estos horizontes en la clasificación? pues no aquí solo dicen que el horizonte gípsico es un horizonte donde el yeso se ha acumulado o se ha transformado y resulta que siempre que te encuentras yeso se ha acumulado o se ha transformado porque el yeso por poco que esté en el suelo se disuelve y reprecipita se disuelve y reprecipita ¿vale? porque es muy móvil y bueno como digamos curiosidad en la definición del horizonte petrogípsico la VRB si se le lean hay un párrafo bastante bastante largo sobre las características micromorfológicas del horizonte petrogípsico el horizonte cementado por yeso entonces a medida que va aumentando la cantidad de yeso en el suelo que va precipitando pues se van aislando las partes del suelo que no tienen yeso que es una fábrica en islas como si fueran islotes ¿no? y el resto pues va precipitando las lentejas estas que les decía ¿no? también puede precipitar en revestimientos como es aquí por ejemplo aquí esta cara de esta grieta pues que está toda blanca por las lentejas estas también aquí tienen medidas tienen tamaños muy pequeños llega a yeso micro cristalino también nos podemos encontrar cristales grandes que serían las famosas rosas del desierto estas no son de Túnez ni de Argelia es de Lleida mira qué bonita esta o sea estas se forman en la zona digamos de interacción de la de la capa freática saturada en yeso y en lámina delgada estos cristales de las rosas del desierto son rosas porque incluyen o sea el yeso es blanco ¿no? pero en rosas del desierto incluyen granos de la matriz granos de arena o granos de acilla y entonces por eso tienen este color más rosado entonces un cristal una macla en punta de flecha muy bonita de yeso aquí tenemos rellenos también de cristales de yeso entonces podemos llegar a tener horizontes hipergípsicos de hasta 90% de yeso de todo el material es blanco aquí incluso se ha empezado a disolver y tenemos una castificación y esto sería la apariencia el aspecto de los horizontes petrogípsicos en que los cristales ya no tienen más sitio para crecer las lentejas y entonces se ensamblan como si fuera un puzzle porque ya no tienen más espacio y pierden un poco su forma lenticular que se puede adivinar un poco pero ya no entonces ya se forman digamos estas masas cementadas por yeso este sería el proceso de gipsificación según Stupsi y la Iubi empieza a cristalizar a partir de una solución saturada en yeso pues empieza a cristalizar en algunos poros se mezcla por la fauna un bicho pasa por aquí mezcla las lentejas estas con la masa basal y entonces llega crea nuevo espacio poroso va precipitando se va mezclando y al final tenemos un horizonte hipersípsico todo blanco bien el último a ver que la es va diez minutitos y acabamos esto sería los aspectos de las condiciones anaerobias cuando falta oxígeno se dan como ustedes saben procesos de reducción vamos a recordar la secuencia general de reducción en que primero cuando aquí tenemos un medio oxidado y aquí vamos a ver con un potencial redox más negativo con más electrones digamos flotando en el medio cuáles son los cambios que va a pasar resulta que en un medio oxidado todos los organismos vivos incluidos nosotros utilizamos el oxígeno para respirar y obtener energía cuando empieza a escasear el oxígeno los organismos utilizan otros elementos como aceptores de electrones y el primero que utilizan es el nitrógeno por lo tanto reducen el nitrato anicito oxidado nitroso y amonio luego pues la segunda secuencia es la reducción de manganeso 4 y manganeso 2 luego la reducción de hierro 3 a hierro 2 y estos procesos los realizan bacterias anaerobias facultativas es decir si hay oxígeno oxígeno si no hay oxígeno pues utilizó nitrógeno manganeso y hierro es decir son todoterrenos entonces luego pasaría al azufre reducción de sulfato al sulfuro y reducción de carbono a metano y esto ya lo hacen bacterias anaerobias estrictas ¿de acuerdo? ¿cómo podemos caracterizar o saber si un suelo se ha reducido o no? pues bien resulta que el azufre este azufre el ácido sulfídrico huele mal huele a huevos podridos o sea con el olfato lo sabíamos el metano también el metano es un gas que es un combustible o sea le metemos fuego y ardería y tenemos la gran suerte que la reducción de manganeso y de hierro hay un cambio de color y por el cambio el nitrógeno no lo vemos esto con un detector sí que se hace pero si no no lo vemos pero el manganeso y hierro sí entonces ¿cómo lo vemos? pues como ustedes saben el modelo gleico ¿qué es? pues todo el material reducido que se ha ido el hierro 3 pasado a hierro 2 que es soluble y el hierro 2 cuando llega a un poro airado se oxida y entonces tenemos aquí una masa gris y alrededor de los poros tenemos colores anaranjados de óxidos de hierro 3 aquí es otro otro modelo alrededor de las raíces que está oxidado ¿por qué? porque se ha aireado aquí primero y toda la masa está reducida o estaba reducida aquí ya no aquí ya lo hemos sacado del agua ¿no? bien ¿cuál sería el modelo al revés? el modelo estácnico de la WRB que es pues un modelo en que los interiores de los agregados pues están más o menos oxidados o sea es un medio más bien oxidado y que de tanto en cuanto le sube la capa freática y se queda un mes o dos meses al año anegado de agua ¿no? y entonces en estas condiciones en estos poros que se llenan primero es donde se gasta primero el oxígeno y se empieza a reducir todo pero el interior de los agregados igual no se ha enterado y por lo tanto tenemos como si fuera el negativo y el positivo ¿no? el yin y el yang ¿no? o sea tenemos aquí un color gris alrededor de los poros y dentro no y al revés en el modelo leico entonces esto en el en el campo a veces es difícil de ver pero es que en la mina delgada se ve ya bueno esto es la prueba del alfa alfa de piridilo para detectar el hierro 2 ¿no? que se echan unas gotas y esto es para detectar condiciones de reducción actuales ¿no? que queda de un color así morado para ver si hay hierro 2 hierro reducido en el campo bien o sea en la clasificación pues vemos que hay modelo gléico y estágnico pues bien en lámina delgada se han llegado a determinar por de frascas y otros en el último libro editado por Stuck sobre interpretación de rasgos y micromorfológicos hasta 7 grados de reducción ¿no? y entonces la aplicación de esto la aplicamos a unos suelos de los llanos de mojos en Bolivia son unos suelos que se inundan periódicamente y vimos que en los camellones precolombinos pues los camellones en la parte superior están bastante bien drenados y tienen estas formas en cambio en las zonas bajas son hasta el grado G o sea es muy importante en lámina delgada se puede ver muy bien la relación de la precipitación de óxidos de hierro en relación al espacio de poros porque es que se ve muy bien se puede identificar bien el espacio de poros bien pues hasta aquí mi presentación sé que he ido muy rápido lo siento mucho si no han entendido algo pues me lo me lo comentan y y bien estoy a su disposición para cualquier cualquier pregunta que quieran agerme no sé si hay tiempo si no hay tiempo Carmina y doctora muchas gracias por su presentación si tenemos tiempo para tal vez una una o dos preguntas la primera es de Juan Alberto que se encuentra en Zoom dice si los carbonatos de calcio forman capas cementadas en el subsuelo esto plantea problemas en los suelos agrícolas y ya que forma el denominado piso de arado dificultando obviamente el crecimiento de las raíces ¿cómo podríamos corregir este problema? Bien la pregunta es sobre la cementación por carbonato cálcico ¿no? Así esta cementación por carbonato cálcico no tiene nada que ver con suelos de arado la cementación por carbonato cálcico es un proceso edafogénico muy lento muy lento y que aparece en capas subsuperficiales nosotros los los petrocálcicos que tenemos por aquí igual tienen un millón de años la suela de arado es por laboreo y por el manejo del suelo el manejo del suelo en sí no afecta la dinámica de precipitación de carbonato cálcico muy bien doctora muchas gracias otra pregunta que nos hacen desde el facebook es Luis Olivares dice ¿hay algún proceso del sueldo que no pueda servir bien identificado por micromorfología? esa sería la pregunta uno y la dos ¿cuáles serían las limitantes o precauciones en la interpretación de láminas delgadas para génesis y evaluación de suelos? Uf a ver la primera pregunta la primera a Luis hola Luis encantada de que de que interaccionamos otra vez claro evidentemente bueno claro aquí yo he hecho propaganda de la micromorfología de suelos pero la micromorfología no nos responde todo igual que el análisis de materia orgánica no nos responde todo ¿no? o sea la interpretación de procesos genéticos tiene que venir por combinación de muchas técnicas por ejemplo aquí he dicho mira si son colores de primer orden son 1-1 y si no pues son 2-1 pero yo no sé si son esmectitas o son hilitas o son esto es por otra técnica ¿no? o la materia orgánica la materia orgánica yo no puedo ver el estado de humificación de la materia orgánica en la lámina delgada ¿vale? o sea necesitamos combinación de varias técnicas para interpretar globalmente el suelo y las precauciones pues vendrían al a la línea de lo que he dicho ¿no? que es decir que no nos podemos fiar de una sola técnica para hacer una interpretación tenemos que apoyarnos ¿no? como una silla apoyarnos con varias patas ¿no? correcto doctora muchas gracias no da tiempo todavía para otra pregunta en vía Zoom Sandra Maravilla nos pregunta en láminas delgadas de suelos afectados por incendios forestales hemos observado que las cenizas presentan colores bifrigentes similares a sales calcíficos ¿de qué otra forma podríamos diferenciar las sales de las cenizas? vale esto es difícil porque resulta que las cenizas precisamente tienen una gran cantidad de carbonato cálcico y las cenizas a ver esto ¿quién lo ha estudiado mejor? o sea si quieren realmente leer bibliografías sobre esto vayan arqueólogos porque los arqueólogos han trabajado mucho en fuegos y están interesados en ver restos de hogares en yacimientos por ejemplo ahora sé que por ejemplo Mayol Carolina Mayol tiene bastantes publicaciones sobre ello cuando acaba de formarse la ceniza es bastante fácil reconocer porque el carbonato de la ceniza que es óxido de calcio que se hidrata rápidamente y forma carbonato cálcico es bastante digamos porosa pero luego se compacta y es muy difícil de distinguirla de la micrita geológica digamos micrita del material de suelo entonces hay que recurrir a otras técnicas analíticas no sé isótopos o qué sé yo para ver si realmente son de cenizas o no muy bien doctora pues muchísimas gracias se nos ha acabado el tiempo pero estamos muy contentos hay muchísimos comentarios de agradecimientos a su presentación y de la importancia que este tema tiene para ellos le agradecemos infinitamente y nuevamente le recordamos que le mandamos una gran felicitación por parte de la comisión encargada de este evento por su nuevo cargo como miembro honorario de la unión internacional de la ciencia del suelo muchísimas gracias nos vamos a receso los esperamos a las 12.20 iniciamos con la ponencia de la doctora Elizabeth Muchísimas gracias doctora Muchas gracias a todos y hasta la vista gracias